Música Amigos de Youtube, muy buenas tardes Soy JetPocoKuno, el primer capítulo De este modo supervivencia De Minecraft, mis hermanitos Ya tiene bastante tiempo que no juego Minecraft, si yo no mal recuerdo La última versión Que llegue a jugar de este juego Era la 1.8 Y resulta que ya están en la versión 1.12.0 Que quiere decir, pues que ya hay Muchísimas cosas nuevas, como por ejemplo Ahorita vimos aquí en lo que es el menú de entrada Todos esos monitos como grises Yo no los conocía, pero algunos Ya me han estado diciendo que hay saqueadores Entonces supongo yo que deben De ser esos, ahora, no sé por qué Hay un zombie gris también volando No tengo ni idea, hay varias cosas Que no conozco de lo que es esta versión Digamos más actualizada, pero Pues ahorita la vamos a ir viendo poco a poquito Ahora, quiero también compañeros que me dejen En los comentarios, que les gustaría que hiciera Ahorita este primer episodio Obviamente va a tratar En hacer, pues lo más básico De lo que es el modo supervivencia No estoy a cero Ya tengo experiencia en este juego Pero les repito No conozco muchas cosas que acaban de meter Como por ejemplo, esa lamparita Que está ahí Yo no la conozco tampoco Pero bueno, vamos a dejar ya de hablar compañeros Vamos a ponerle a jugar Vamos a crear un nuevo mundo Miren, por ahí hay unas partidas Que obviamente esas no son mías Pero, pues ¿Qué le vamos a hacer? Ahora vamos a ponerle aquí Crear mundo nuevo También, por cierto Miren, aquí decía de nuevo real Podemos, si ustedes quieren Crear un real Pero esto depende de ustedes Si ustedes me dicen que sí lo hagan Pues lo hago Y si no, pues nada más Jugamos así unos cuantos episodios Pero la finalidad que tengo Con este video O con esta miniserie Es poder matar al dragón Este, pero Con cazadores De Monster Hunter Entonces Vamos a ver si podemos hacer algo bastante guapo Y podremos crear Crear un nuevo mundo Y para este nuevo mundo Le vamos a poner de nombre Le ponemos A ver, le vamos a poner Edmund A ver, le ponemos Edmund Edmund Town ¿Vale? A ver, le vamos a poner así Así, simple Edmund Town A ver, a ver Aquí está Town, 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 town Perfecto Ahí está Vale, compañeros Vamos a ponerle así ¿Por qué? Pues no sé Pero simplemente se me ocurrió Obviamente lo vamos a estar jugando En supervivencia Dificultad normal Sí Mapa inicial Sí lo dejamos Cofre de bonificación Lo vamos a poner de una vez Porque a mí me gusta Consumir más papa cocida Que carne Entonces Me da igual Tipo de mundo infinito Sí Esto no Semilla Probablemente no tenemos semilla Permiso de jugador ¿Qué estoy haciendo? A ver Ah, ah, ah ¿Dónde decía? Aquí miembro A ver Si le doy acá Un visitante Sí, claro Ok Pues a ver Entonces Ya lo último que nos hace falta Compañeros Es el pack de recursos ¿Qué les parece Si jugamos con el pack De textura de ciudad? Eh Sí, sí, sí Sí Sí, vamos a jugar con el pack De textura de ciudad ¿Por qué canarios no? A ver Le ponemos este Le ponemos que Así Eh, pack de recursos Perfecto Y le ponemos actualizar Por si cualquier cosilla No se encontraron errores Pues ya está así Entonces compañeros Vamos a empezar ya Con lo que es nuestra A ver Aquí le pongo que sí Pues sí Ya había puesto que sí Carajo Ok Eh Pues ok Quiero pensar yo Que ya está Eh Quiero pensar yo Que ya está Ahí seleccionado Perfecto Ahora sí compañeros Estamos a punto Estamos a punto De entrar a nuestro Juego de Minecraft Creo que ya está Todo preparado Pues vámonos Vámonos para allá Vamos a ponerle crear Y como les decía Compañeros Espero Que me puedan ayudar En lo que es este juego En esta miniserie también A Por si hay cosas Que todavía No conozca Me digan Para qué caneros son Para qué sirven Eh Todo ese tipo de cosas Digo realmente Nos va a servir bastante Después Porque también Ya me voy a Volver a ser Un Nuevamente experto En Minecraft Le repito Tiene bastante tiempo Que dejé de jugarlo Pero Pues con todo lo que ha salido Miren por ejemplo Ese Eso que es Como un Un árabe Con camellos Cuando Entraron camellos Al juego Eso no lo conozco Pero bueno Vámonos poco a poquito Vamos iniciando Lo que es esta serie Recuerden Ahorita lo principal O lo que vamos a hacer El día de hoy Es como un Intro a Minecraft Y lo primero que vamos a hacer Es conseguir Todo lo posible De por ejemplo Armaduras Armas Todo lo que Presionate Retroceso O control Pad direccional Derecho Para abrir el chat A ver Y esto como Para qué A ver Espérense Que onda con lo del chat A ver Espérenme Espérenme Compañeros Este Esto como Lo puedo modificar Porque no sabía Que se ponía así Ajustes Multijugador Accesibilidad Ok Es esto ¿Verdad? Activar No Así lo dejo Sí Así Venga Vamos a continuar Entonces Miren Ya tenemos aquí El mapa Que por cierto Está bastante genial A ver Donde aparecemos En la parte de arriba Lo cual no No está tan mal Y Pues a ver Continuemos Vamos a abrir Lo que es el cofrecito Vamos a ver Que me dejó Por aquí Me dejó Un hacha De madera De madera Pico de madera Perfecto No me dejó Nada para comer Miren Tengo semillas De betabel Pues bueno Tengo zanahoria Me hubiera gustado más Este Que me hubieran dado Patata La verdad es que La patata asada No sé por qué Pero me gusta Consumirla más Que La carne El pan Y todo eso Que da minecraft O bueno No sé si ahora Ya haya cambiado La temática Pero anteriormente Me gustaba más Eso Ahora Miren Salimos en una parte De agua Pero esto está bien Porque puedo rápidamente Empezar a agarrar madera Vamos a agarrar madera Compañero Recuerden que este es el pan De cada día Hacemos un poco de madera Vamos a empezar a hacer Una mesa de crafteo No sé exactamente Si podamos encontrar Una aldea cerca Me dijeron que ya En esta versión Más actual Se puede encontrar Aldeas Muy fácil No sé si sea cierto No sé si no Esto lo vamos a ir viendo Poco a poquito ¿Vale? También me dijeron Que cualquier tipo De construcción O de De estructura También es fácil De encontrarlas Entonces Pues no lo sé Hermanos Vamos a ir poco a poquito Viendo cómo está Esta bendita serie Ahorita de mientras Es agarrar un poco De madera Yo creo que con eso Es suficiente Déjenme ir ordenando Esta cosa Porque si no No vamos a Vamos a avanzar aquí Miren Tenemos también ¿Qué son estos? Retoño de roble oscuro A ver Vamos a agarrar Este de aquí Tenemos leño Este también Esto también Creo que nada más Podemos ocupar esto Del pan Pues solamente Tengo uno Tengo un pan Una zanahoria Y tengo una manzana Entonces Lo primero Ya tengo Ya tengo Este cosas Para hacer madera Entonces Vamos a A crear maderita Por aquí Tengo palos Y lo que Lo que le seguiría Compañeros Es tratar de Es tratar de Este encontrar No una aldea Pero tal vez Encontrar hierro Encontrar carbón Y pues creo que No hay mejor lugar Para poder encontrar Carbón Y hierro Que exactamente Este tipo de cosas Miren Así Este tipo Como de cuevitas Creo que son Bastante buenas Para poder Encontrar Este tipo De materiales Pues de mientras Miren Aquí ya encontré Este Carbón Pero lo que voy a hacer Miren Ya encontré Hierro Vale Pues carbón Y hierro Encontrado Casi luego Luego Eso viene Genial Lástima Que nada más Sea una pieza De hierro Pero bueno No hay tanto problema ¿Sale? Entonces Compañeros Espero poder contar Con todo su apoyo En lo que es Esta serie Más adelante Como les decía Quiero jugar con suscriptores Este pues obviamente Es así como de Video de introducción Por así decirlo Porque pues no No sé cómo llamarla A esta cosa Este lo vamos a poner No Este lo vamos a poner Acá Así Y ahora vamos a poner La mesa de crafteo Porque A ver Primero vamos a sacar ¿Qué es esto? Adokin ¿Se sigue llamando Adokin O ya le cambiaron El nombre a esta cosa? A ver Ahorita Ahorita veo Porque antes era Esto le llamaban Guijarro ¿No? A ver No Ya es Adokin Bien Ya tenemos Adokin Suficiente Entonces vamos a crear Compañeros Nuestras primeras herramientas ¿Qué les parece Si nos creamos Un pico de piedra? Nos creamos Un hacha de piedra Nos creamos Una espada de piedra Y también Una pala de piedra ¿Vale? Por lo mientras Porque si no No vamos a avanzar Tanto Y la verdad es que No quiero estar Tanto tiempo aquí Antes de que me gane Lo que es la noche Entonces a ver Ya tenemos espadita Por acá La espada es En caso de que nos llegue A salir alguna Criatura hostil Pues así Venga Me llevo también esto Porque no Porque no lo pienso Dejar aquí Si ya la creé Entonces Vamos ahora Si miren Allí hay otra pieza De hierro Perfecto Pues a ver Vamos a llevarnos Ya todo Esto lo hice Nada más Para picar Un poquito Más rápido Porque si nos vamos Con el pico De pala O de madera Por así decirlo Vamos a tardar Un poco más En llevarnos Todo esto Entonces No es la idea Tampoco Estarlos aburriendo Ahorita lo principal Digo Ya tenemos Algo básico Ya tenemos Este Tenemos carbón Tenemos hierro Ahorita voy a ir Por la pieza de hierro Que está allá abajo Nada más me termino De llevar este carbón Y tenemos que salir Para encontrar ovejas Reventar las ovejas Y hacernos una cama Para que no nos gane Lo que es la noche Entonces a ver Me llevo este también De aquí Perfecto Que bueno que hay Más piezas de hierro Bien También la finalidad Es encontrar Nuestro Bueno no crear No No Ando paisano A ver espérense Esto se puede solucionar De esta manera saludcida Vale Ah el carajo Que buen café Este les decía Otra cosa que quiero hacer Aquí es Este A ver Déjenme crear Unas antorchas Ah 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 nada más Tengo para dos Carajo Pero para esto Necesito palos Y los palos Como los creo Aquí Aquí están Creamos más palos Queremos más antorchas Y pues así Entonces Ahora Los palos los dejamos Nos ponemos las antorchas Aquí Vamos a alumbrar un poco Porque miren Aquí hay más hierro Recuerden que tenemos Que hacer nuestra armadura De hierro hermanos Para poder vivir Un poquito más Que no nos lleguen A reventar tanto Entonces Ahorita ya nada más Me llevo esto del hierro Que está aquí Tenemos que hacer La armadura Pero más que la armadura También necesitamos Crear una cama Miren por aquí Se escucha agua Y esto se ve Que está profundo A ver Hay más hierro ahí Necesito crear La bendita cama Pero Pero es que sigo Encontrando hierro Y el hierro Es muy importante Por ahí Escuché una araña Me acuerdo de algunas cosas No les voy a decir Que me acuerdo de todo Al cien por ciento Pero si de algunas cosas Si eh A ver Vamos a picar Para arriba Para llevarnos Este hierro Que está aquí A ver Venga Este último pedazo De hierro Ya no lo puedo agarrar Así que lo que vamos a hacer Es ponernos Adoquines aquí Otro por acá Y ahora si creo Que ya podemos llegar Esa pieza de hierro Si Perverso Ahora si pues Vámonos para afuera Compañeros Les digo Lo que quiero hacer ahorita Es antes de Continuar con todo esto Quiero ver Si puedo farmear Mi armadura Pero también Quiero conseguir ovejas Antes de que se haga de noche Para poder crear nuestra cama Entonces A ver Venga rápido Vámonos Vámonos Rápido Rápido Lento Y pues bueno Entonces Ya les comenté Compañeros Me gustaría que ustedes Me apoyaran en los comentarios A decirme Que les gustaría Que hiciéramos en la serie Digo la finalidad Es aparte de hacer Todos los logros A ver De modo Te voy a tener que matar Porki Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Muérete Vale perfecto Ya tenemos chuletas También Pero Lo que quiero buscar Es Ovejas A ver ¿Dónde hay borregos? Borregos Y Pues a ver Entonces Aparte de hacer los logros Me gustaría que ustedes Me dijeran En los comentarios Que les gustaría Que hiciéramos En esta serie Digo Una cosa Que si quiero hacer Es matar al dragón Con varios cazadores De Monster Hunter World Para que digan Que no nada más Cazamos Este Creaturitas tan fáciles Allí en el world Pues vamos a cazar Miren acá hay otro borrego Vamos a cazar también Este ¿Cómo se llama? Vamos a cazar también A ese bendito dragón De Minecraft A ver Pues aquí están Ya los tres borregos Que necesitábamos Vale Eso Eso nos viene súper genial Porque de esta manera Vamos a poder crear la cama Que vamos a hacer de una vez De una de una A ver Mis hermanos A ver Me paso Esta mesa de crafteo Por acá Porque yo Pienso que ya no vas Ya no tarda tanto En hacerse de noche Pues a ver Ahí está Ya tenemos la cama Esto nos va a servir bastante Para No estar sufriendo Cuando se haga de noche Porque miren De hecho ya estaba cayendo La noche un poco Y pues también vamos a tener Que explorar un poquito De lo que es el mapa Hay que ver Donde vamos a establecer Nuestra Nuestra casa Yo creo que vamos a hacer Un refugio temporal O sea no Este Nada sofisticado Tal vez hasta muchos van a decir Allí es que es cuadrada Que no verdad Pues sí Pero es el primer refugio O sea El primer refugio siempre Lo voy a hacer así Porque va a ser provisional Entonces Pues no tengo Tanto problema Ahorita Para hacerlo A ver Se está Está cayendo la noche Aquí fue por donde Llegamos Y ahora Me gustaría Explorar un poco Antes de que se termine De hacer de noche Tal vez pudiéramos Encontrar una aldea Tenemos que poner También cosas para Este Como por ejemplo El horno A ver Te voy a tener que matar Ven acá Ven acá Por aquí Ven acá Ven acá Señor Tocino Ahí está perfecto Matamos al Porqui Y ahora sí Pues ya se está haciendo De noche Hermanos Vamos a dormir Para no perder Tanto tiempo Venga Vale, vale, vale Así Recuerden que Esta es una Este serie De supervivencia Entonces Pues ya saben Que lo básico Lo básico Lo básico Pues supongo yo Que sí lo sé Entonces a ver Nos ponemos esto Aquí vamos a recorrer Un poco por allá Quiero ver Qué más podemos encontrar En esta cosa Hay que crear un horno Hay que encontrar Un lugar Para poder establecernos O poner el primer refugio Miren Allá hay mucho carbón Hay más hierro Perfecto Perfecto Compadres Porque Les digo También otra cosa Es ponernos Luego luego Nuestra armadura de hierro Yo sé que a lo mejor A muchos no les va a gustar Que luego luego Tengamos la armadura de hierro Pero pues es que es necesaria Para poder sobrevivir Un poquito más Ahora Si ustedes quieren unirse También a lo que es Esta sesión Pues ahí les estaría dejando En lo que es la descripción De este video Lo que es la semilla Para que si quieren entrar Pues le entren carajo Cómo no Claro que sí Podemos echar aquí El coto Un rato por acá Así como dice la muchachada Vamos a echar el coto Por este Estos lares Digo Mientras no hagan tanto destructivo Pues pueden entrar Verdad Sin bronca Entonces a ver Venga por aquí Encontramos más hierro Por acá hay más hierro Pues el hierro Si me lo llevo Vale Esto si me lo estoy Me lo voy a llevar Hay que encontrar también Este Spawn de Zombies O de arañas O de algo A ver No puedo poner aquí Nada Ok Este Les digo Para poder hacer Granjas también De experiencia Tenemos que hacer Nuestra mesa De encantamientos O sea Minecraft Va para bastante Va bastante Bastante Juego Miren por acá Hay más Este Más carbón Quiero pensar Yo que carbón Ya no quiero tanto Pero el hierro Si me interesa A ver Esto lo ponemos aquí Después Es que Vean cuánto hierro Ven Pues miren Como que no queriendo la cosa Hermanos Como que no queriendo la cosa Creo que con esto Ya vamos a poder Tener toda nuestra armadura De hierro Que es lo Lo más básico A ver Otro por aquí Vale Que más podemos encontrar Por aquí abajo Si ustedes apenas Están jugando Minecraft No se metan Así a las Este A las cuevas Porque Luego salen Creaturas hostiles Y los pueden reventar Así que de preferencia Mejor no lo hagan Yo lo hago porque No les diría Que ya soy veterano En Minecraft Pero pues si les digo No lo desconozco O sea No desconozco el juego Entonces pues Por eso lo estoy haciendo Pero si no Ustedes no No lo hagan A ver Ahora El problema Es por donde Llegué A ver Si no me pierdo Carajo A ver Por aquí Ok Por acá Supongo Y es que miren Acá hay más hierro Pues me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo De una vez Tenemos Carbón Para poder Este Para poder Ya crear Nuestra armadura De hierro Ahora no sé Hermanos Creo que ya me perdí A ver Creo que llegamos Por acá ¿Verdad? Por acá Hay antorchas Miren Por ahí Ya se escuchaba Una criatura hostil Pero no le vamos A hacer caso Miren Acá hay más hierro Pues me lo llevo Digo No hay que hacerle El feo A estos bloquecitos De hierro Vean cuánto O sea En poquito tiempo Yo creo que En el capítulo De mañana Vamos a tratar De buscar diamante Así de rápido Creo que Es No se me Dificulta a mí Encontrar hierro Digo Ni hierro Ni tampoco diamante Entonces Vamos a ver Si el día de mañana Podemos encontrar Diamante De una vez Así Para poder Hacernos una espada No les voy a decir Que vamos a hacer Ya una armadura Porque pues No creo Poder hacer armadura Pero de menos Si podemos Hacernos una Una espadita Bastante interesante De diamante O un pico De diamante Porque recuerden Que también tenemos Que conseguir obsidiana Para poder Este Crear nuestro portal Al 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 Si no me recuerdo Bueno al inframundo Entonces a ver Vamos por aquí Por aquí Por aquí Por acá Por acá Ya tenemos Ya tenemos lo suficiente Quiero pensar yo Entonces Ya nada más Tenemos que encontrar El lugar Donde vamos a poner Lo que es nuestra casa Pero antes de esto Déjenme crear Mi horno A ver Tenemos 45 bloques De hierro O ya sé Ya sé lo que voy a hacer A ver De inicio me dijeron Que el mapa Lo podía poner acá Aquí Ajá Perfecto Entonces Vamos a buscar Hermanos Vamos a buscar Rápido Lo que es El lugar Donde vamos A construir Nuestra casa Déjenme hacer Una exploración Rápida A ver Rápida Rápida Lenta A ver Vámonos Por allá Aquí hay muchas zonas De árboles Lo cual también Nos viene súper genial Pero Digo Hacer una casa En este lugar Como que no No me agradaría Tanto A menos de que hubiera Un spawn De esqueletos O algo Tal vez ¿Verdad? Pero Pero si no No considero Que sea como Que tan necesario Hacerlo por aquí Miren Por aquí Encontramos otra cueva Ok Ahí está el primer Creeper A ver Perfecto Le metemos ahí Un golpe Crítico Como que se quedó Después de un tiempo Él es el Como el Y eso No gusta Nada A ver Espero también No morir Tan pronto Pues no Miren Lo único que encontré Fue más hierro Pues bueno Ya que el juego Nos lo está Regalando Pues por qué Hacerle el feo ¿Verdad? A ver Venga Vamos a llevarnos Estas últimas Piezas de hierro Perverso 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 Pensé que por aquí Podríamos encontrar Algo importante O interesante Pero veo que no Ok Por ahí se escuchó Un enderman Y pues continuemos Viendo compañeros Donde vamos a construir Nuestra bendita Casa Nuestra casita A ver Por aquí vi algo rojo Ah miren Allá hay lava Va Genial Venga Vámonos para allá Derecho Vamos a ver Si podemos encontrar Algún lugar bueno Para hacer la casa Por aquí hay vacas Hay bastantes animales Lo cual está súper genial Imagínense si pudiéramos Cargar una casa Arriba de la montaña Miren aquí hay burros Hay gaos Hay gaos aquí compañeros Déjenme checar también Por acá Porque Por aquí fue donde estuvimos ¿Verdad? Creo que sí Por aquí ya estuvimos Bueno A ver Vámonos para abajo Vamos a avanzar Vamos a abrir un poquito Más de mapa A ver si podemos encontrar Aldeas Si podemos encontrar Una Este Ya me estoy quedando Sin comida Carajo Ay pues a ver Entonces Vamos a sacar el horno Rápido Tenemos aquí Nuestro hornito La verdad Que este pack De textura También me agrada Bastante Entonces A ver vamos a poner Aquí tantito de esto Carbón Ponemos tantitas Este chuletas Y pues bueno En lo que se cocina Compañeros Les voy a repetir Ya pueden ir dejando Su like Compartan También lo que son Estos videos Y también Lo adoro repetir Ya sé que ya se los dije Pero no No Este No voy a cansar De repetirlo Déjenme en los comentarios Que les gustaría Que estuviera haciendo En esta miniserie Este no sé Ustedes Díganme aquí Que es lo que quieren Voy a tratar de hacerlo Pero pues lo más básico Yo creo que lo vamos a estar haciendo Junto con la mayoría De los logros No sé si podamos hacerlo todos Pero pues de menos Algunos Yo creo que sí Si no los hacemos A ver déjenme comer rápido Porque me estoy muriendo De hambre por aquí Y ya no puedo Correr Perfecto Bien Nos esperamos tantito más A que se hagan Tengo dos Vamos a dejar que se terminen De cocinar Lo que son estas Este Las chuletas Creo que hasta ahorita Vamos súper genial Ya con el cofre Tenemos suficiente hierro Como le voy a repetir Para poder hacer Lo que es nuestra primera armadura Y pues básicamente Ahorita ya Ya tengo todo lo necesario Para supervivencia Tal vez a lo mejor Deberíamos de llevarnos Un poquito más De este De cómo se llama De Ya no alcancé con esta No ya no alcancé Con esta Si a ver si todavía Se alcanza a coser una No tengo suficiente madera Debería de llevarme Un poco más de madera Pero Pues eso igual Yo creo que lo voy a ir haciendo Poco a poquito Perfecto Perfecto Si se alcanzó a cocinar esta Bien Pues tenemos cuatro Lo cual no está mal Vamos aquí A llevarnos este horno De vuelta Nos llevamos La mesa de crafteo Y pues seguimos avanzando Compañeros Miren por acá Hay otro borreguito A ver Quiero también saber Que Que cosas nuevas Ya le metieron al juego Porque les repito Yo me quedé en la 1.8 Y pues resulta Que ya están En la 12.0 Entonces Digo 1.12 Perdón 1.12 Entonces Si me gustaría saber Que cosas nuevas Puede dar Minecraft Ok Por ahí escuché Esqueletos ¿Para qué me meto en broncas Ahorita aquí verdad? Mejorámonos para afuera Vámonos para afuera Y vamos a continuar Para abajo A ver que podemos encontrar El día de hoy Ya sé que el episodio de hoy Va a ser un poquito más lento hermanos Porque Pues ando buscando Donde establecerme Donde establecer mi casa Bien Por acá hay una zona De agua Pero es que hay muchos hoyos Por acá Deberíamos de venir a explorar Después también esta parte Porque aquí pudieran ver Pudieran haber spawn De zombies O de esqueletos Y eso estaría súper genial Para poder Este Hacer nuestra granja De experiencia Entonces Aquí Acá Ponemos la cama Vamos a dormirlo de vuelta Porque ya está de noche Y pues a ver Ahí vamos avanzando Poco a poquito Vale Nos llevamos la cama Y seguimos avanzando Para allá Esta zona Les repito Tiene Ay 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 Un creeper Ay ay un creeper Ay ay un creeper Si lo vi Y es de corbatita Miren Mirenlo Ay aquí está Ay no me voy a caer Apúrate Mirenlo Bueno ya se fue Para allá el creeper Bueno no importa Este Lo pude haber matado Pero la verdad es que Me puso nerviudo El bendito creeper Y es que miren Aquí nada más Hay puras cosas Puro árbol O sea hay muchísimas Muchísimo lugar Para poder Conseguir madera Pero quiero encontrar El lugar perfecto Para poder hacer mi casa A ver Prácticamente ya exploramos La mayor parte Del mapa este Digo en línea recta Y no hemos encontrado Como que gran cosa También me gustaría A lo mejor Encontrar una zona De nieve Para hacer Una cabaña Ahí por donde salimos Había una zona De nieve Pero Quería ver si por acá Pudiéramos encontrar Algo más Pero pues yo creo que no Compañeros Creo que no vamos a poder Encontrar nada más Tampoco vamos a No encontramos aldea Alguna cueva Con algún Spawn De arañas A ver De aquel lado Hay una zona Planita A ver Ok Perfecto Perfecto A ver Continuemos por aquí Miren una oveja De lana negra Bien Yo creo Yo creo que este espacio libre Yo creo que aquí Compañeros Sería el lugar Perfecto Para poder construir Nuestra casa Yo creo que si Miren Tenemos zona de agua Para poder pescar Que más podemos tener Por acá Tenemos zona de árboles Para poder ir por madera No está tan mal Este lugar No se me hace tan malo Pero a ver Sigamos buscando No sé dónde pudiera ser Exactamente El lugar donde poder Establecernos Pero 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 Pues digo por buscar No vamos a parar Vale Ahora también me gustaría Que ustedes me dijeran Cuanto quisieran Ustedes Que duren los gameplays Porque los podemos Hacer de media hora Los podemos hacer De una hora Miren ahí Unos caballitos Unos caballos morochos Bien Y saben que Yo creo compañeros Que aquí es donde Vamos a poner Nuestra casa Yo creo que va a ser Aquí donde lo vamos a establecer Me gusta Me gusta Me gusta Este lugar Sobremanera La verdad es que Si si me gusta Bastante Este lugar Para poder Poner nuestra casa Tenemos Este les repito Nuevamente Zonas Para este Agarrar madera Allá hay lava También Podría ser una Aquí Una casa Sobre el mar A ver Hay muchos animalitos Por acá Pues yo creo que si Compañeros Que les parece Si aquí Aquí establecemos La primer casa Además Si se dan cuenta Hay una zona Como también montañosa Donde supongo yo Vamos a poder Empezar a hacer Este Bueno Vamos a empezar A picar Para que sea nuestra mina Y Pues como les decía En el siguiente capítulo Tratar de conseguir Diamante Lo más rápido posible Entonces digo Ya se sabe la fórmula Los que no se saben La fórmula Para sacar el diamante Pues la La vamos a La van a descubrir aquí Pero Al menos diamante Creo que es lo único Que no se me dificulta Este sacar A ver 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 Por aquí Que más podemos encontrar Por acá abajo Bueno Por aquí arriba No sé que más Podemos encontrar Por acá Si no mal veo De aquel lado Hay otra zona De hielo Por allá Miren hermanos Que les parece Esa como Tipo islita Así no Se ve Se ve guapa Se ve guapa Esa islita Así claro que sí Claro que sí Se ve muy guapa Esa isla Esta que está aquí Miren Esta Esta exactamente ¿Qué es esto? ¿Los puedo matar? Ok Sí Pues sí Puedo matarlos ¿Qué era ¿Qué era eso? ¿Eran peces? Salmón crudo Pues Creo que sí Eran peces Hermanos Vale Pues a ver Y también Ok Dan huesos Yo no sabía Que el pescado Diera huesos Sabía que Allí daba pescado Y había varias clases De peces Pero no sabía Que daban Huesos Yo creo Yo creo que Esta mini isla Digo Tomando en cuenta Que tiene esta parte aquí Yo creo que Será bastante buen lugar Para empezar A hacer nuestra casa Se ve bastante guapo Aquí rodeado de montañas Miren así Con esa vista para allá Se ve bastante Bastante interesante Se ve bastante prometedor Y pues ya Lo último que vamos a hacer Es terminar de Ver hacia abajo Porque por aquí No veo nada ¿Qué es eso que brilla? Ándale ¿Qué es eso? ¿Qué es eso compañeros? ¿Qué es eso? Zombies radioactivos ¿Qué carajo es eso? Zombies radioactivos Y trae una caña A ver Me lleva el carajo Y me pegó Aparte de todo Me agarró a cañazos What? Esos Yo no los conocía Esos zombies No los conocía Hermanos A ver ¿Qué más podemos encontrar Por acá? Más zona de montaña No lo sé O sea Es que sí me gustó Ese lugar Como para poder hacer la casa Pero como que también Hay algo que me dice No No sé por qué Compañeros Pero no Como que no No me llama Tanto la atención ¿Qué podemos hacer? No sé para dónde vamos Pero pues ya llegamos Hasta al final Del mapa También me dijeron Que tenemos que crear Bastantes mapas Porque en mundo infinito No sé cuántos mapas Se puedan crear Pero Pues sí está bastante Bastante Este Larguito Toda esta onda Pues miren Tenemos montañas Por aquí Más bosque Por allá Tenemos mucha agua Por allá Y pues no sé Yo presiento Que en una de estas zonas Voy a terminar Haciendo mi casa O sea Yo creo que sí compañeros ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues no le veo gran Ah carajo A ver ¿Qué es eso? Son tortugas What? Tampoco conocí A las tortugas Hermanos Me van a decir Oye gato Estás muy paisano Sí ya sí Ya sí compañeros Pero tampoco conocí A las tortugas Nunca había visto Este tipo de mods Aquí en el juego Va Pues miren También encontramos Caña de aquí Perfecto Bien Pues a ver Voy a seguir explorando Un poquito más Lo que es el mapa Compañeros Eso yo creo que lo vamos a hacer El día de mañana Y nos pondríamos a buscar Diamante Pero por lo mientras Vamos a dejar lo que es El video por aquí Espero les haya gustado Lo que fue este primer capítulo Digo Agarramos todo lo básico Que necesitábamos Para modo supervivencia Ya tenemos Bueno lo que estamos hablando aquí Por cierto Déjenme de una vez Este poner el horno Acá Aquí 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 Le ponemos tantito Este carbón Acá Y vamos a poner de una vez Lo que es el El hierro Para que se empiece a forjar Y recuerden compañeros Que el día de mañana Ya estaríamos Teniendo Puesta O tal vez Si ya casi puesta Lo que es nuestra armadura De hierro Pero bueno Ahora sí como les decía Si les gustó lo que fue Este primer capítulo Por favor apóyanme Con un buen like Compartan el video Suscríbanse también Al canal Si aún no lo han hecho Y recuerden activar La campana de notificaciones Para que cada que suba videos Ustedes sean los primeros En enterarse De mi parte De mientras es todo Soy Ed Bunga Les doy un fuertísimo abrazo Y nos vemos El día de mañana Con un capítulo más De Minecraft Cuídense Y adiós